¡Suscríbete al canal! Sí, la verdad es que el fútbol no descansa, ahorita ya acaba la Euro, acaba la Copa América, pero tenemos la Superliga MX, tenemos fútbol brasileño, ya empiezan los amistosos, en un par de semanas tenemos Juegos Olímpicos, no sé si te pasa a ti Beto que dicen es que ves mucho fútbol y la verdad es que el fútbol nunca para, creo que hay dos días al año que no hay un solo partido. Así es, de hecho es un reclamo habitual de mi novia, pero pues bueno, ¿qué se le va a hacer? El fútbol es el único deporte de este mundo que no tiene básicamente vacaciones. Así es. Y bueno, vamos a hablar rápidamente tanto de la Copa América como de la Euro y vamos a empezar pues con el torneo que duró más, que tuvo una semana más de duración, el torneo que se celebró en Alemania y pues empecemos rápidamente con la decepción de la Euro. Beto, ¿quién fue tu decepción? Para mí, Croacia. Croacia, este, yo esperaba un poquito más, digo, sí es una selección avejentada, pero el que se fueran tan rápido en primera ronda no era algo que yo contemplaba. Y quizá dejarían un segundo lugar a Italia, pero sí, Croacia para mí fue la mayor decepción de la Eurocopa. Fíjate que yo estoy al revés, yo pongo como decepción a Italia, la verdad es que venían de ser campeones de la Euro, pero pues algo tiene Italia que no carbura, una mala generación, mal dirigidos en parte porque pues fue muy apresurado lo de Spalletti. Y la verdad es que, o sea, su único partido que ganó fue contra Albania y ganó a penitas. Sí. Contra Albania. Sí, pero o sea, también Croacia que viene de ser subcampeona en dos, bueno, en mundial, fue tercer lugar en el mundial pasado, que no pueda ni con Albania, hijo la joven. Sí, o sea, yo creo que esas dos selecciones es la decepción, pero... Sí. Sí. Cualquiera de los dos es buena opción. Sí. Yo voy más con Italia por lo histórico, tú con Croacia por el pasado reciente. Correcto. Ok. ¿Y cuál es tu caballo negro? Bueno, el caballo negro para mí, este... Hola, fue una... Una Eurocopa que la verdad fue un poquito predecible, si te pones a ver. Pero para mí fue sin duda Suiza. O sea, Suiza que siempre es... Muy ninguneada. Es una selección que, bueno, dices, eh, es una selección de esas que siempre está, pero llegó a cuartos por segunda Euro consecutiva, o sea, no lo hizo mal. Y aparte, estuvo a nada de sacar al que a la poste sería su campeón. Sí, yo voy a poner de caballo negro porque estaba pensando en Suiza, pero vamos a poner uno más porque nada más somos tú y yo. Ok. Yo voy a poner a los Países Bajos, a Neerlandia. Porque la verdad es que antes de que empezara el torneo no daba dos pesos por ellos. Sé que suelen ser, como tú dices, el campeón de la fase de grupos, de la primera fase y ya después se desinflan. Y creo que ahora fue al revés. Empezó de menos... estuvo de menos a más. El partido contra Austria creo que fue uno de los mejores partidos de la Euro. Y me gustó mucho las variantes que tuvo en ataque, la defensa bastante sólida. Y perdieron contra Inglaterra, pues también al final, dándolo todo. Creo que fue una buena aventura de los neerlandeses. Y creo que de haber tenido un 9 tipo Van Nistelrooy, Van Basten, Kluivert, Van Persie, pudieron haber llegado a la final. Posiblemente, aunque también hay que decir que sus cruces no fueron precisamente... Tuvo mucha suerte en los cruces, porque le tocó Rumanía, que pues... Bueno, Rumanía que aquí se le quiere mucho, pero pues vamos, no tenía manera de competirle a Países Bajos. Pero con Turquía, que tú sabes que es una selección que es muy combativa. Sí, sí tuvo suerte en los cruces. Tal vez le favoreció el haber quedado en tercer lugar. Pero aparte, o sea, tuvo suerte porque Georgia calificó y mandó a Países Bajos contra Rumanía. Porque de otra forma le iba a tocar contra España en octavos. Sí, y ahí no lo hubiera contado. No, pero vamos, tiene suerte, pero también el fútbol que desplegaron fue bastante atractivo. Así es. Y bueno, algún comentario antes de que hablemos de la gran, 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 gran final del Euro. Yo siento que esta fue una Euro que fue de más a menos. Empezó muy bien. Y como que ya, bueno, también entra a las rondas de eliminación, donde ya los equipos son un poquito más cautelosos. Ya no hubo partidos tan espectaculares. Pero las dos semifinales para mí fueron muy buenas y la final, pues fue un primer tiempo muy olvidable. El segundo, la verdad, bastante bueno. Pero sí yo siento como que, no sé, no terminé muy satisfecho con el nivel de la Euro, en mi opinión personal. Yo creo que, bueno, mi comentario es que el que se haya abierto Europa para que prácticamente toda Europa juegue en las ligas de primer nivel, ha hecho que las distancias se acorten. ¿Cuándo íbamos a ver a una Georgia? Bueno, Georgia creo que ni siquiera es país de la Unión Europea. No, de hecho es un país asiático. Es asiático, realmente. Sí, pero creo que ha favorecido para que más selecciones puedan estar a mejor nivel. Que no hayan tantas goleadas como en antaño. Yo creo que, pues, sí, ya ves que antes eran 16 equipos y ahorita ya son 24 y antes eran nada más 8. Pero, no sé, me gusta ver fútbol donde no siempre el favorito gane. Ya sabes, a mí me gusta un poco más el fútbol defensivo. Lo disfruto, lo entiendo. Que los jugadores, este, pues, compitan y tengan dos o tres jugadores muy talentosos, tipo Eslovenia, Eslovaquia, ambos. Y que hayan podido competirle a los grandes hasta el final. Y ya después, pues, sí, la diferencia de planteles con Francia, España, Inglaterra, Países Bajos. Pues, sí se ve ahí al momento de hacer los cambios. Y, bueno, tienes que sacar a tu estrella y ya le bajas muchísimo el nivel a tu equipo. Pero creo que es un, es un torneo que, vamos, si yo hubiera sido rumano, hubiera sido esloveno, hubiera estado muy emocionado todo el torneo. Ah, no, sí, claro. Y también, bueno, también, ¿sabes qué otra? Una cosa que se me pasó mencionar ahorita que hablamos de las decepciones. Portugal no entraría en este, en este saco porque a mí me pasó, yo me quedé con la sensación de que fue una selección secuestrada por un solo jugador. Y digo, con todo respeto a Cristiano Ronaldo, pero, pero ya no está para este nivel. No, la verdad es que sí le quitó mucho a, a Portugal que tiene un equipazo, o sea, hombre por hombre creo que es top tres de esta Euro. Sí, sí, pero esa obsesión de tener lo que alinear en todo momento. Y que fue para él, si estuviera buscando su siguiente gol, les perjudicó mucho. Y que aparte parece que vienen dos años más de lo mismo, porque Cristiano Ronaldo ya dijo que su objetivo es llegar a la, al mundial de dos mil veintiséis. Pues, chancelo, veamos por acá. Y bueno, ahora sí, la final, los dos imperialistas, España e Inglaterra, se enfrentaron, pues el día de hoy que estamos grabando, en el Estadio Olímpico de Berlín, en un partido, el primer tiempo, lo que siempre digo, peleado, rípido, aburrido, con pocas llegadas, poco que arriesgar, cautelosos. Y al segundo tiempo, yo le dije a una amiga, y le dije también ahí en la casa que lo estaba viendo, le dije, si hay un gol antes del minuto setenta, va a estar muy bueno el segundo tiempo. Pero si el, si no hay gol al setenta, va a ser, otra vez, guerra de candados, pelea de meta, poco. Sí, el primer tiempo, de hecho, se sintió como tal cosa, o sea, el primer tiempo, la verdad, fue muy, muy flojito, en mi opinión. Ya en el segundo, ayudó mucho que la lata se abrió muy rápido, con el gol de, de Williams, de, de Nico Williams, porque el partido se empezó a abrir, y también Inglaterra, que todo este euro, tuvo esa mentalidad de, me voy a defender bien, voy a tratar de que no me metan goles, cuando con ese freno de mano, toda la, toda la euro, que a mucha gente le molestó, y yo soy uno de ellos también. Pero, Inglaterra si algo mostró, en, en, en la fase de eliminación directa, es que si la anotabas primero, sabían reponerse, es algo que también hay que decir, lo que era positivo, que fue positivo de estas, de selección inglesa, que a pesar de, en los cuatro partidos de eliminación directa, recibió el primer gol, en los cuatro. Sí. Y en, y en los cuatro se supo sobreponer, digo, en esta final, pudo empatar, pero ya hablaremos de lo que sucedió después. Pero fue una Inglaterra que, como que se reservaba, que le metían el, recibía el primer golpe, y después, se soltaba un poquito más. Sí, y la verdad es que España creo que fue el equipo que mejor jugó en la euro, que más propuso. Sí, se le criticó un poco a Luis de la Fuente, sobre todo contra Alemania, que después del gol se echaron para atrás, y que tenía todo para ganar sus partidos por dos goles de diferencia, y los terminó ganando justitamente. Sí, pero también, no sé, creo que, yo esperaba que iba a sufrir más en semifinal, por no tener a Carvajal, a Lenormand y a Laporte. Sí, tuvo muchas bajas en defensa, sobre todo en, en la semifinal. Pero lo que son, Jamal, Nico Williams y Dani Olmo, la verdad, o sea, pocos tridentes, de medio campo, que se entienden tan bien y que te dan tantas soluciones a espacios tan cortos. Sí, y aparte, bueno, basado mucho en ese 4-2-3-1, cambiando un poco, ya sabemos que España venía jugando desde hace tiempo con el 4-3-3, pero ahora modificó al 4-2-3-1, que es una formación que parece, que es muy flexible, o sea, también eso hay que decirlo. Es una formación muy flexible porque aparte tus hombres de, de medio campo ofensivo te pueden ayudar en otro, en labores, en otro tipo de labores, en labores defensivas, en labores de, de obstruir, por así decirlo. Y, obviamente, comandados por un centro delantero que, obviamente, no iba a ser el goleador, que es el caso de Morata, simplemente su trabajo era hacer poste, chocar con los defensas, desgastarlos, pues. Saludos, Henry Martín. Pensé exactamente en la misma referencia. Sí, este, y aparte también hay que ver la magia que tuvo Luis de la Fuente con los cambios. Contra Alemania le resolvió, o sea, sí, le resolvió un cambio. Yo, Merino, que, a ver, si tú me dices antes de la Euro que Merino iba a eliminar a, a España iba a eliminar a Alemania con un gol de Merino, yo iba a decir, no, estás pendejo, pero, spoiler alert, sí, estoy pendejo, y sí pasó. Y ahora también sucedió, porque otro cambio muy, muy de la nada fue el que le resuelve. Sí, o sea, el, el que mencionas, el de Ollar Zabal, que metió el dos, pero creo que también le benefició la salida de Rodri, o sea, todos decíamos, no, ¿cómo es que saca Rodri? Pues, seguramente fue. Salió. Sí. Y no hay manera en que, no hay manera en la que saques, sí, no hay manera en la que saques a Rodri si no estaba golpeado. Sí. Y sube el día y qué partidazo dio, o sea, uno estaba acostumbrado a Rodri que era, recibo el balón, tengo medio segundo y toco, pero sube el día con sus conducciones, le abrió mucho espacio, y la verdad es que muy buen partido, creo que la base de la Real Sociedad le benefició mucho a, a De La Fuente, creo que es un equipo que está bien trabajado, porque el Real Madrid, pues sí, sus españoles no brillan tanto, y el Barcelona, pues, es ya mal, y ya. Sí, la, esta Santísima Trinidad de jugadores de la Real Sociedad, que al final le termina, le termina sirviéndome mucho. También, ah, pues, bueno, el cuarteto, pues, porque Miquel Merino también juega en la Real Sociedad. Sí. Miquel Merino, el caso de Ollar Zabal, el caso de Subimendi, que ya lo mencioné. Sí. Y de, y de Lenormand, así es, o sea, ese cuarteto de jugadores de la Real Sociedad, ¿cómo fue importante para, para España en esta, en esta Copa? Que siempre sabemos que cuando vemos España, decimos, a ver, vamos a ver a los jugadores del Madrid, a los jugadores del Barcelona, incluso a los del Atlético, pero no, a los que destacaron ahora fueron los de la, los de la Real Sociedad de San Sebastián. Hubo sangre de Donostia Raki. Sí. Y bueno, la salvada de Dani Olmo, al que no hay que pedirle peras. No, esa es, esa es la, ay, a mí me trajo mal, me trajo recuerdos de Vietnam, esa jugada. Por, de una final que pasó hace un año, pero no, no quiero hablar de las pinches chivas aquí. Sí, pero sí, este, muy parecido. No vamos a corrientar el programa. No vamos a corrientar el programa, pero sí. Eh, exactamente, la salvada de Dani Olmo es la que vale el, la que vale el campeonato. Sí. Este, y pues obviamente, los reflectores de esta selección española se los lleva la Minyabal, jugador de 16 años, que tiene todo el futuro por delante, no más espero que por favor, por favor, por favor, no se nos caiga como otros tantos que son futuros herederos de Messi. Sí, y bueno, del otro lado de Inglaterra, como, como hemos visto a Garen Sauge, muy timorato, preventivo, teniendo, o sea, desde la convocatoria que se le criticó tanto, el nada más llevar a Luke Shaw, como lateral izquierdo natural, que toda la Euro sufrió en ese lado, o sea, no es porque Trippier sea malo, simplemente que no le da para jugar a perfil cambiado. Trippier, Trippier, de hecho, ha sido usado mucho en todo el proceso de Southgate para jugar en derecha y en izquierda, pero... ¿Pero para el nivel de Euro? No, no, en el Mundial pasado también así lo llevó, y también es el mismo problema, o sea, yo sé que Trippier es un jugador muy versátil, pero también tiene sus limitantes, o sea, es como dicen los bingos de Jack of All Trades, good at everything, excel at nothing. Sí, y ahora sí que voy a sonar así muy tremendísimo nomador, pero yo les dije ahí en la casa, lo estaba viendo ahí con mi papá y mis hermanos, le dije, es que tiene que meter a Cole Palmer, Palmer tiene que ser la solución y es el jugador que tiene que entrar. Entra Palmer, mete Cole Palmer, y la verdad es que Foden fue para mí individualmente la gran decepción de la Euro. Totalmente, totalmente. Foden que en el City es uno, o sea, en el City viene de ser el mejor jugador de la Premier League de esta temporada, pero aquí pasó totalmente de noche, y aquí sí, esto sí se lo, tenemos que recriminar a Southgate, que dos de sus jugadores que más destacaron, bueno, tres, los jugadores que más destacaron en el año en sus clubes fueron Foden, Bellingham y Harry Kane. Sí. Y si te quedas como que, bueno, el caso de Bellingham, que se notó por aquel gol contra Eslovaquia, también estuvo, yo siento que muy alejado del Bellingham del Madrid. Sí, y ahí sí es donde ves, donde es, por ejemplo, sacas a relucir, que por ejemplo el caso de Foden, el caso de Bellingham, uno está dirigido por Guardiola, el otro por Ancelotti, o sea, sí, como que sale perdiendo aquí Southgate en la comparación. Sí. Con Kane, pues no puedo decir eso, porque pues ya sabemos que, cuál es la situación de Harry Kane. Sí. Este, Saka, que también tuvo una Euro de altibajos, que fue figura en un partido, no me acuerdo, contra Kinko, contra Países Bajos. Ajá, sí, sí, sí. Pero el resto del torneo estuvo a la baja, Watkins también le solucionó mucho lo que no tenía Kane, porque le faltaba movilidad, era muy predecible Inglaterra. Sí. Y a mí lo que me pareció terrible es, o sea, este, metes a Tony para que trataste de salvar las papas ya a un minuto del final, o sea, güey, no. O sea, yo entiendo que acabas de hacer el gol en el 86, pero el cambio de Tony era mucho antes, sobre todo porque después del gol de Inglaterra, España como que estaba, no sé, no se ubicaba, ya era el momento de atacarlos, y se le pasó esa chance a... Darles tocada final. Así es, referencia muy taurina, y sobre todo que ahorita estamos en temporada de San Fermín. Y contra España, o sea, top, top 5 mi referencia. Ajá, así es. Y bueno, yo creo que sí, también Declan Rice, una Euro también con algunos errores, y Mainu creo que lo hizo relativamente bien. Ahora sí que uno juega a ser técnico, yo hubiera jugado con Bellingham a la altura de Rice, para que llegara de segunda línea y tuviera menos presión, y Foden adelante de ellos. Y por izquierda meter a este... ya sea a Borrow, a S, a Gordon, o sea, tenías buenas opciones para jugar por izquierda, pero no. Tienes que ser un terco que siempre juegas con los mismos 10 jugadores, y nada más tienes uno para modificar. Sí, es el problema de que no... de cuando no eres flexible tácticamente que... o sea, tu formación es básicamente la misma, o sea... porque los cambios, si te fijas, fueron la mayor... en todos los partidos la mayoría fueron hombre por hombre, o sea, no fueron cambios para moverle al parado. Sí, movió un poquito en lugar de un 4-3... un 4-2-3-1 que empezó el torneo, le movió a un 3-2-4... Un 3-4-3, yo diría un 3-4-3. Sí, algo así, no sé, estuvo 3... sí, algo así. Y moviendo a Saka de lateral izquierdo, no sé, fue... yo creo que Southgate... o sea, Inglaterra llegó a la final a pesar de Southgate. Totalmente de acuerdo. Era como si Southgate era... No, muchachos, yo ya me quiero ir de vacaciones, ya estoy harto. No, pero es que hay que ganar. No, 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 no ganamos. A ver... Este, vamos a jugar con Ramsdale de delantero. No, no, no. Y lo ponía a jugar de delantero. Sí, o sea, simplemente, pues... Southgate fue muy importante para reconstruir a la selección inglesa en... ¿Te acuerdas del proceso de Hudson en la Euro de 2016? Que también esa fue una Euro donde se vio muy mal tácticamente Inglaterra. Y Southgate había refrescado un poco eso en el Mundial de Rusia. Sobre todo ayudado de su... de la creatividad que tuvo para la táctica fija. Porque si algo tuvo muy bien Inglaterra en ese Mundial de Rusia, fue... que fue muy innovador en sus jugadas de... de balón parado. Pero... ya como que sientes, ok, ya te ayudó a estabilizar, que ya también te ayudó a que tienes una buena generación. Pero a lo mejor ya es el momento de hacer un cambio ahí para el siguiente paso. Y eso es donde yo creo que está estancado Inglaterra. Sí, yo creo que Southgate ya no regresa a dirigir a Inglaterra. Yo creo que también. También yo creo que se va. Sí. Y de España creo que algo que hay que destacar, y te lo comenté en algún momento, es que... La escuela que tiene España desde fuerzas básicas en todo el país, que... Qué bien salen con el balón. Sí, sabemos que es... bueno, no por nada de su estilo. La identidad de España es... Sí. El famoso tiquitaca. Sí, pero vamos, o sea... Contra Alemania... Evolucionando. Le mataron el ritmo a Alemania, le mataron el ímpetu. Lo hicieron también en la semifinal contra Francia. Es un equipo muy bien trabajado, pero creo que eso es desde fuerzas básicas. No es de... Ah, llegó de la fuente, o lo que hizo Luis Enrique, lo que hizo desde Vicente del Bosque. O sea, sí es un proceso. Se dieron cuenta que eso es lo que le favorece a España, porque no son... En Europa no son el equipo más físico. No, es un equipo que te sabe guardar la pelota y te la sabe... Y te la sabe distribuir. Eso es lo que tiene. Sí. Y si le pones al... Ahorita uno de... Para mí, Rodri podría competir por el Balón de Oro. Debería de competir. Creo que no ha perdido un partido... O nada más ha perdido un partido en todo el año. Tienes a Dani Carvajal, que también llega motivadísimo de haber ganado la Liga, la Champions. Tienes en Nacho también otro líder. Y no por nada España ya es el máximo ganador de la Euro. Así es, cuatro Eurocopas, el primero que llega al tetracampeonato europeo. Y pues con justicia, digo... Después de ganarlas en el final había roto el récord de más victorias en una Euro. Con seis. Nadie había ganado seis partidos... Nadie había ganado más de cinco. España ganó seis y ganó siete. O sea, ganó todos sus partidos de esta Eurocopa. O sea, ¿cómo demonios ante eso puedes decir que el título de España no es merecido? Claro que es muy merecido. Sí. La verdad es que sí. Enhorabuena. Y pues a ver qué pasa con España en el Mundial. Porque tiene ya la vara muy alta. Así es. Y con expectativas muy altas. Que también ellos mismos se las forman. Pero pues ya hay base para tener esas expectativas.